El área técnica, en este caso mi persona, y también con la comunicación de muchos amigos. Uno de ellos, Edita, quien ya es una beneficiaria del proyecto, y fue ella quien manifestó en qué zonas los técnicos anteriores que me sucedieron habían trabajado. Entonces, con esa data precaria, pero importante, hemos salido a los caceríos, es por eso que hemos tenido ya dos reuniones con ustedes, aquí en La Flor, y en la segunda reunión que tuvimos, brindamos parte de los servicios que brinda el proyecto, que es la asistencia técnica. La asistencia técnica que va a mejorar las capacidades técnicas productivas de ustedes, los productores, aquellos hombres de campo que dedican su día a las actividades agrarias y pecuarias. No quiero explayarme mucho, pues tenemos un programa que cumplir y actividades que realizar. Muchas gracias. Con los tres puntos tenemos palabras del coordinador del proyecto. Bueno, buenos días, agradecerles a las damas, caballeros, jóvenes y también niños presentes en este evento. Mi persona es el coordinador regional del proyecto Puyes, ejecutado por Agro Rural. También reciban el saludo de nuestro director sonar, el ingeniero Raúl Calderón Mundaca, que por motivos de fuerza mayor tuvo que posponer su visita aquí. Estaba previsto, se vayan con nosotros. Todos sabemos que como jefes siempre hay reuniones de extremo de urgencia y realmente eso ha sido una de las causas. Bueno, el motivo de esta pequeña reunión es para que ustedes, como beneficiarios del proyecto, reciban este kit de material didáctico. Para que ustedes entiendan cómo trabaja ahora el Estado, puede ser los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, provinciales o distritales. Ellos tienen la opción de apoyar a su, en la parte pública, mayormente a sus pobladores, pero con proyectos de capacitaciones y asistencia técnica. Nosotros como gobierno solo tenemos la potestad de enseñarles y capacitarles y asistirles en lo que ustedes están haciendo. Puede ser crianza de animales menores, puede ser los cultivos que ustedes manejan, café, cacao, ¿no? Y en uno de estos es que nosotros les entreguemos estos materiales, porque con estos materiales ustedes van a aprender cómo se está manejando el CUI en otros ámbitos y también cómo está la tecnología de este proyecto utilizando estos materiales genéticos. Estos realmente son las implementaciones de modos demostrativos para el técnico Ronnie. Ahí ustedes van a ver cómo es el manejo de la alimentación, el manejo sanitario, la limpieza que deben tener los CUI, la utilización de sus vitaminas y en caso de emergencia de sus antibióticos, cómo se debe manejar el balcón, el ambiente, si hace calor, se tiene que ampliar las ventanas, si hace frío, hay que abrigarlo. Estas son condiciones. Por eso nosotros les estamos entregando un pequeño hidrotermómetro que va a medir la temperatura y de acuerdo a eso vamos a hacer este tipo de regulaciones. Ustedes van a recibir 30 CUI hembras de alta calidad genética que vienen del INEA, de los baños del INCA. Cada CUI viene con su registro sanitario y también con su registro genético. Viene con arete, con su número. Aparte van a recibir 15 machos de alta calidad genética que están acá, con el cual en el tiempo que ustedes van a hacer el empadre, ahí ustedes van a aprender cómo se hace el empadre. Están recibiendo una balanza que esto les va a servir para que hagan el peso al momento de nacer los CUI, al momento de ser de pete y al momento de ser de empadre. También al momento de la evaluación de cómo va creciendo el CUI, deben salir al mercado entre dos meses y medio a tres meses de kilo y kilo cien de peso. ¿No?